Un trágico accidente a la altura de Médanos. Allí perdió la vida un joven de 29 años. El hecho ocurrió esta mañana cerca de las 8. El acompañante fue derivado a Bahía Blanca en estado reservado. El joven, oriundo de Médanos, falleció de manera trágica luego que el vehículo en el que transitaba volcó la Ruta Nacional 22 cerca de esa ciudad. El siniestro ocurrió entre las 7.40 en el kilómetro 739 de la mencionada ruta cerca del ingreso al complejo termal. La víctima fue identificada como Matías Ezequiel Valdés, de 29 años, quien circulaba al mando de un Chevrolet Corsa color rojo. Un segundo hombre viajaba como acompañante. Se trata de Rodrigo Las Heras, de 26 años, y también oriundo de Médanos. En este caso fue derivado en estado reservado al Hospital Pena de la ciudad de Bahía Blanca. En el lugar del accidente trabajó personal de bomberos voluntarios, que realizó las maniobras de rescate de esta segunda persona, además de la estabilización del rodado y tareas preventivas. También trabajó una ambulancia del no socomio local, trasladando al único sobreviviente hacia Bahía Blanca. Esta es información que publican los colegas de Info Villarino. Dejanos tu comentario al pie de este video.